Desde el municipio de Rawson no vamos a desdoblar, vamos a seguir con lo que dijimos en un principio que son ir con las elecciones nacionales, en agosto y en octubre. No me queda muy claro si es para beneficio o no la ley de lema, así que lo estamos analizando. Yo creo que es muy necesario ir unidos, todos juntos, en un gran frente electoral, más allá de que cada uno pueda llevar su candidato. Siempre hablamos de que nuestro adversario es cambiemos, eso es lo que siempre manifestamos y que la verdad que es muy importante sumar, ir unidos para poder enfrentar las elecciones del 2019. ¿Tendría que compartir la fórmula con Arcioni, el PJ? No digo que tenga que compartir la fórmula, pero yo por ahí veo que Arcioni puede ser el candidato y nosotros por el PJ también llevar una fórmula, una fórmula. Hoy por hoy vemos que tenemos, que se han expresado, digamos, Gustavo Macarty, Burgoa, Linares, que si bien nos lo confirmó también sabemos que quiere ser candidato. Mi parte, acompañar y apoyar a todos los candidatos que hay, hasta que, bueno, llegue su momento, se defina y haremos una encuesta o algo para ver cuál es el candidato que está mejor posicionado y acompañaríamos a ese candidato. Gracias.